Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que se han desplazado esta mañana hasta Villalobón, municipio de la provincia de Palencia, para asistir a esta convocatoria de prensa. Hoy asistimos a una reunión de trabajo con el grupo By Compines, con la gerencia de Harinera Palentina, una empresa del sector agroalimentario de Palencia, que se fundó en los años 40, el siglo pasado, y que se ha ido renovando para crecer hasta el punto en el que está ahora, con más de 50 empleados y con un volumen de facturación muy relevante. El grupo By Compines, del que forma parte Harinera Palentina, es el principal grupo alimentario de España, por lo tanto hablamos de un actor muy relevante, con el que nos hemos reunido el día de hoy, para conocer cuáles son las necesidades y los problemas reales del sector de la transformación de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Hemos comprobado, una vez más, la necesidad que hay de avanzar en unas políticas europeas que faciliten la flexibilidad de la producción, para que dejemos de ser deficitarios y para avanzar en los verdaderos intereses de Castilla y León. Consideramos, como ya pusimos de manifiesto de la mano del consejero y de todas las organizaciones agrarias de Castilla y León, que hay que reformar el plan estratégico de la política agraria común, porque, como bien dice siempre el consejero, no se puede hacer economía verde con números rojos. Es decir, lo que tenemos que favorecer, en primer lugar, además de la sostenibilidad medioambiental, es la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Y lo que consideramos que necesita Castilla y León y el resto de España es avanzar en la capacidad productiva, en la independencia estratégica y en la soberanía alimentaria, para que todas estas industrias de transformación puedan contar, en este caso en particular, con materia prima, con cereal de proximidad. En cualquier caso, me gustaría destacar que Harinera Palentina, como nos han trasladado desde la gerencia, importa solo un cuarto, es decir, un 25% de todo el cereal que tratan y, por tanto, cuentan con un 75% de grano de cereal de Castilla y León, lo cual es un tema a destacar. Me gustaría aprovechar también que está presente el consejero de Industria para destacar hoy el buen dato que hemos conocido hoy del mes de noviembre, en el cual se consolida la posición de liderazgo de Castilla y León en materia de exportaciones. Somos los primeros en crecimiento de las exportaciones, gracias en muy gran medida al sector de la industria agroalimentaria de Castilla y León, que es un sector puntero en la producción de alimentos de calidad y de muchísima variedad, y además también destacar el buen dato que hemos tenido de cifra de negocios de la industria, en la cual crecemos un 7% solo por detrás de otra región española, de La Rioja, pero que en cualquier caso pone de manifiesto que seguimos por una buena senda, que Castilla y León cuenta con un gobierno fuerte, con un gobierno estable, con un gobierno que da seguridad jurídica y que permite y facilita la actividad del sector empresarial, un sector maravilloso que tenemos en Castilla y León y que nos permite poder destacar todos estos buenos datos. Quisiera aprovechar también, ya que estamos en una industria agroalimentaria que sufre en esta materia, reclamar una vez más a la Unión Europea y también que haga un esfuerzo el Ministerio de Agricultura, que no lo ha hecho hasta ahora, para que se introduzcan cláusulas espejo en todos los tratados de libre comercio con terceros países, para que todos aquellos productos extranjeros, extracomunitarios, que quieran incorporarse al mercado nacional, que quieran venir a nuestras industrias y acaben en nuestras mesas, pues que cumplan los mismos requisitos, por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, que los que cumplen los productos nacionales. No tiene ningún sentido que los productores de cereal en España, en Castilla y León, tengan que cumplir unos estándares que luego los productos que vienen de otros países, como puede ser, por ejemplo, Ucrania, pues no los cumplan. Nosotros vamos a estar ahí para defender los intereses del sector primario de Castilla y León y del resto de España, para defender a los productores y para defender a la industria agroalimentaria que tanta riqueza y tanto empleo da a nuestra tierra y muy especialmente, y eso lo destacamos siempre porque es muy relevante, en el medio rural. Y ya por ir finalizando, me gustaría también aprovechar para comunicar que nos vamos a desplazar ahora a la localidad de Grijota, muy próxima a esta de Villalobón, para hacer una visita a la exclusa de esa localidad, el Canal de Castilla, una infraestructura hidráulica, que ahora tiene un interés a nivel de identidad colectiva, a nivel de patrimonio histórico, para poder destacar allí el importante avance, la importante apuesta que ha hecho el Gobierno de Castilla y León con una inversión de hasta dos millones de euros hasta el año 2026 para poner en valor esa importante infraestructura, a la que no se le ha dado la suficiente importancia durante los últimos años a nuestro juicio y que este Gobierno de coalición con su Consejería de Cultura ha querido impulsar, no solo para que la puedan disfrutar los propios, los vecinos de las distintas localidades que atraviesa el Canal de Castilla, en Burgos, en Palencia y en Valladolid, sino también para que suponga una atracción de turismo de interior, un sector en el que, por cierto, también nos consolidamos como líderes y con el que acudiremos a Fitur la próxima semana. Me gustaría agradecer ahí el trabajo que se ha hecho de la Dirección General de Turismo para apostar por esta infraestructura tantos años olvidada y que yo creo que puede suponer un nuevo elemento de dinamismo para nuestro turismo interior, que creo que también tenemos que aprovechar, ya que estamos en Palencia, para celebrar los buenos datos que hemos tenido en esta materia, entre otras cosas también por esa exposición que nosotros impulsamos, que como fue la exposición Renacer de la Catedral de Palencia, con la que decenas de miles de españoles y también personas visitantes desde el extranjero han podido conocer esta gran joya que tenemos en la provincia de Palencia. Y a partir de este punto, a su disposición para contestar a cualquier pregunta que tengan a bien hacerme.